En este tutorial se revisan los aspectos más importantes del análisis de datos de teletección mediante técnicas de aprendizaje automático comúnmente denominadas Machine Learning. El documento ha sido confeccionado por los profesores Devis Tuya y Gustav Kamswiles. Los tutores pueden ser consultados ante cualquier duda a través del correo electrónico y además pueden consultar más información respectiva a la investigación que ellos realizan en sus respectivas páginas web. El guión de esta presentación es el siguiente. En primer lugar se estudian los principales problemas y características en el campo de la detección desde un punto de vista del procesado de señal y de datos. A continuación en la parte 2 nos centraremos en la clasificación o segmentación de imágenes de satélite. Después en la parte 3 revisaremos los principales avances en la recuperación o estimación de parámetros y variables biofísicas. Por último concluimos en la sección 4 con algunas puntualizaciones, bibliografía y código disponible en las páginas web respectivas. En esta primera parte introducimos aspectos más relevantes del procesado de imagen y datos en teledetección, sus principales aproximaciones y problemas, así como los bloques fundamentales en la cadena de procesado estándar de imágenes de teledetección. El procesado de imágenes de teledetección parte del concepto esencial de hipercubo, por el cual un píxel viene representado por dos coordenadas espaciales y una dimensión espectral, que nos proporciona información en distintas longitudes de onda de ese mismo píxel. Ahora bien, atendiendo a distintos autores, el uso y la utilidad de este concepto tecnológico es diverso. Por ejemplo, Lil Sun centra su utilidad en la monitorización y modelado de los procesos físicos que ocurren en la Tierra y su interacción con la atmósfera. Mientras, Liang pone el foco y principal interés en la estimación de parámetros y variables biofísicas a partir de esa información espacio-espectral. Otros autores, como Manolakis, entienden el concepto de espectroscopía desde satélite como una excelente oportunidad para detectar y clasificar materiales en la superficie terrestre. En cualquier caso, estos datos nos van a permitir atacar y resolver problemas en un gran número de campos de aplicación, desde la geología, la ingeniería forestal, agricultura de precisión, estimación de parámetros atmosféricos, en defensa y seguridad, en salud pública y también en la toma de decisiones y regulación. Pero antes de pensar en qué podemos realizar y cómo, echemos un vistazo a las principales características de estos datos hiperespectrales desde un punto de vista de procesado de señales y de datos. En primer lugar, observemos dos restricciones claras en todos los sensores desarrollados. Si deseamos alta resolución espacial, nos veremos abocados a una resolución espectral moderada. Este hecho, además, implica un problema adicional. Los espectros observados ya no son puros, sino una mezcla de píxeles puros. Otro aspecto es el de la dimensión de los datos de teledetección. Con sensores hiperespectrales, los píxeles vienen definidos, obviamente, por una dimensión igual al número de bandas espectrales. Pero esta dimensión puede crecer, y de hecho lo hace, cuando abordamos tareas de modelado o de clasificación de imágenes multitemporal, cuando trabajamos con sensores multiangulares o cuando pretendemos combinar información proveniente de muchos sensores. No menos importante es el hecho de que los datos revelan relaciones complejas entre sus características, por ejemplo, entre sus bandas, que suelen ser no lineales y que sus distribuciones son a menudo no gaussianas. A menudo también deseamos desarrollar modelos matemáticos que aprendan las relaciones entre las observaciones del satélite, la imagen, y las variables medidas in situ. Esto supone un grave problema por el escaso número de medidas que se toman habitualmente debido al coste en recursos personal y tiempo en una campaña terrestre. Por último, y al mismo tiempo, queremos que los modelos matemáticos escalen bien en tiempo computacional y en memoria, para tratar la ingente y creciente cantidad de datos de teledetección. Podemos decir, sin embargo, y sin riesgo a equivocarnos, que el proceso de imagen y de datos de teledetección se ha nutrido de técnicas de otros campos de la ingeniería, como el procesado de imágenes naturales, la visión por computador y el procesado de señales. Además, en la última década cabe destacar el campo de aprendizaje estadístico, comúnmente denominado Machine Learning, que ha proporcionado las herramientas y el marco teórico y matemático óptimo para el procesado de imágenes de teledetección. Este tutorial revisará este campo en particular. Para finalizar, revisemos los bloques fundamentales de la cadena de procesado de datos de imágenes de teledetección. La figura identifica un proceso multi-etapa desde el instante de la adquisición de la imagen hasta el producto de teledetección. Podemos establecer como tres estratos, donde el procesado de señal y el Machine Learning han contribuido decisivamente, en la transmisión, en el preprocesado de la señal y en el procesado propiamente dicho. En cada uno de estos bloques contamos en la actualidad con un gran número de técnicas modernas y potentes. Veamos ahora en qué consisten brevemente todos estos problemas y procesados a realizar. En primer lugar, a menudo deseamos seleccionar las características más importantes de nuestra imagen. Estas pueden ser los canales más informativos o los filtros espaciales más adecuados para tratar la imagen. Y todo ello, en la mayoría de los casos, depende de la aplicación que tengamos en mente. Por ejemplo, clasificar objetos en la escena o estimar una o varias variables biofísicas, por ejemplo, la temperatura o la humedad en cada píxel. A veces no queremos seleccionar los mejores canales, sino extraer o calcular combinaciones óptimas, que pueden ser lineales ó no lineales de todos ellos. Esto se conoce como el campo o el dominio de extracción de características, o feature extraction en inglés. A veces se conoce también como reducción de la dimensionalidad, porque los datos se proyectan en un subespacio del espacio original que preserve la máxima información para una determinada tarea. Una aplicación muy relevante es la de la fusión de imágenes pancromática y multiespectral, de forma que el producto final es una nueva imagen con alta resolución espacial y espectral. A partir de las imágenes de teledetección, también se pueden encontrar grupos espaciales o regiones. Este campo se conoce como clustering o agrupamiento, y puede ser de gran utilidad para analizar la imagen sin necesidad de información supervisada, que como hemos visto, es costosa. Tal vez el problema más importante en teledetección es el de la estimación de parámetros biofísicos, y aquí también ha contribuido decisivamente el machine learning y el procesado de señal. En ocasiones, estamos interesados también en extraer las componentes espectrales puras que originan o que originaron nuestro píxel mezcla observado. Este campo es muy activo y el procesado de señal también ha contribuido con un gran número de técnicas. La compresión de imágenes también resulta, obviamente, esencial para reducir el coste de almacenamiento y transmisión, y en la última década ha sido claramente influenciada por la comunidad del image processing. Una etapa de preprocesado esencial es, obviamente, la de restauración o denoising, por la que se intentan eliminar o reducir el ruido en la adquisición, en la compresión o en la transmisión de las imágenes. Y por último, otro campo interesante en el procesado de datos de teledetección es el de la clasificación o segmentación de imágenes que se ha nutrido ampliamente de modelos y de métodos automáticos de aprendizaje estadístico. En este tutorial nos centraremos en los dos campos más activos y relevantes, la estimación de parámetros biofísicos y la clasificación de imágenes de teledetección. En esta segunda parte del tutorial nos centramos en la clasificación de imágenes de satélite. En particular trataremos sólo el caso supervisado, en el que tenemos acceso a un conjunto de píxeles etiquetados con su clase de pertenencia y que normalmente hace referencia a su clase tipo de cubierta o de uso en el suelo. En resumen, el escenario es el siguiente. Partiremos de un conjunto de B bandas espectrales para llegar mediante métodos matemáticos al producto de la derecha en que representamos un mapa semántico de pertenencia a distintas clases. El problema de clasificación o de segmentación de imágenes es muy relevante y existe un gran número de aplicaciones, desde actualización del catastro, monitorización costera, detección de incendios, evaluación de daños post-catástrofe, segmentación de migraciones, crecimiento urbano, etc. Este campo, obviamente, necesita algoritmos que traten los datos de una manera automática y precisa, con poca o nula intervención humana. El desarrollo de clasificadores automáticos, sin embargo, no es una tarea sencilla, ya que la información es multidimensional, es multifuente, escasamente etiquetada y espacio espectral. Todo ello hace que la descripción formal de clases semánticas y, por tanto, de objetos semánticos no sea nada trivial. El campo de clasificación de datos se puede caracterizar o categorizar de dos formas esencialmente, en cuanto al uso o no total o parcial de etiquetas, o mediante las asunciones o no de un modelo explícito para la distribución de los datos. La primera familia, arriba representada, identifica métodos supervisados como aquellos en que se explotan, se infieren, se aprenden las relaciones entre información de entrada y de salida, a partir de una base de datos, y se extrapola al resto. El caso no supervisado, por otra parte, es más complejo y los resultados son más subjetivos, por tanto, ya que esta información, la información supervisada, no está disponible. El reciente caso de métodos semisupervisados intentan explotar tanto la información etiquetada como la no etiquetada. Por último, existe toda una familia de clasificadores automáticos centrados en detectar una determinada clase de interés y descartar el resto. Por otro lado, en la figura de abajo, definimos los clasificadores como paramétricos si se asume una determinada distribución de los datos y no paramétricos si no se asume ninguna de ellas. En esta parte del tutorial nos vamos a centrar en los métodos supervisados, tanto paramétricos como no paramétricos, por ser los que mejores resultados proporcionan en la práctica real. El análisis discriminante lineal LDA gusta una gausiana multivariada a cada clase. Se trata de un clasificador muy sencillo, pero puede trazar solo fronteras lineales o cuadráticas, a lo sumo. Los resultados de acierto que se suelen obtener son moderados, pero escalan muy bien en grandes cantidades de datos. Tal vez el clasificador más simple que existe es el de vecino más próximo, o KNN, cuya regla de decisión es simple. Se asigna la clase a un píxel en función de la clase mayoritaria de sus píxeles vecinos. Por supuesto, hay que elegir cuántos vecinos y cómo se establece esa vecindad, es decir, escoger una métrica. Es un método que sorprendentemente funciona muy bien en la práctica, pero escala bastante mal para muchos datos. En la última década, los Random Forests, RF, han sido aplicados extensamente en teledetección y han proporcionado excelentes resultados. Un Random Forest básicamente genera un comité, una combinación o un grupo de árboles de decisión estándar. Cada uno de ellos se ajusta con un subconjunto de las características seleccionadas al azar. El compromiso a cierto coste computacional es excelente. Por último, queremos mencionar las máquinas de vectores soporte. SVM, Support Vector Machines. Las SVMs son tal vez el método más empleado en la actualidad, debido a su robustez y precisión en problemas de alta dimensionalidad y moderado número de muestras etiquetadas. Se basan en ajustar un hiperplano que separe las muestras de clases diferentes de forma óptima en un espacio de representación. Como hemos dicho, las Support Vector Machines se tratan de clasificadores lineales que maximizan el margen o separación entre clases. Esta maximización equivale a minimizar la norma cuadrática de los pesos o coeficientes que definen el vector normal al hiperplano. Este es nuestro primer término a minimizar. Pero además, las máquinas de vector soporte también intentan reducir o minimizar el error de clasificación de las muestras, ejemplos, puntos, que se encuentran en el lado equivocado, digamos, del hiperplano. Estos son considerados errores. Por tanto, nuestro problema a resolver contempla ser óptimo pero flexible a la vez. Para ello, introducimos un parámetro que llamamos de regularización y denominamos con la letra C. La decisión para un ejemplo no visto, x estrella, se reduce a un cálculo muy sencillo. Recordemos que es un modelo lineal. Ahora bien, esta predicción tiene una expresión muy interesante. Se puede expresar como una combinación lineal de productos escalares o similitudes entre sólo unos cuantos puntos, unos cuantos píxeles, aquellos que definen el hiperplano, y los errores que somos capaces de tolerar, pero que, por otro lado, penalizamos. Todos ellos son los denominados vectores soporte. Esto lo ilustramos en la figura de abajo. La decisión de asignar clase azul o roja sólo se basa en cálculo de similitudes de una determinada muestra, x estrella, a todos los vectores soporte. El problema fundamental de las SVM es que sólo pueden trazar fronteras de separación lineales. Para extender la SVM al caso de fronteras no lineales, primero mapeamos los datos a un espacio de Hilbert, normalmente de mayor dimensionalidad que el actual, donde se emplea el modelo lineal explicado anteriormente, pero que es no lineal respecto al dominio original. El problema obvio es el de definir esa función de mapeado no lineal, ya que hay infinidad de posibilidades. Este problema se resuelve mediante el uso de kernels o núcleos de representación. Un kernel o núcleo de representación entre dos muestras x1 y x2 se define básicamente como el producto escalar entre las muestras mapeadas phi de x1 por phi de x2. La teoría de kernels de reproducción o de representación es muy sólida y permite definir funciones que calculen productos escalares en el espacio de Hilbert sin tener que acceder ni mapear explícitamente los datos a ese espacio. Por ejemplo, un kernel válido podría ser el kernel gaussiano y otro podría ser el kernel polinómico. Por tanto, si definimos el hiperplano lineal en el espacio de Hilbert de representación, aplicamos el teorema de representación, podemos llegar a una solución o decisión que sólo va a depender de nuevo de los vectores soporte y de la parametrización de la función de kernel k. De nuevo, la solución es sparse, es sencilla. Sólo los vectores soporte son los que intervienen en esa decisión y esta es ahora una decisión no lineal en el espacio de origen. La implementación de la SVM se reduce a resolver un problema de programación cuadrático, pero existen implementaciones mucho más eficientes como la de la LibesVM. En esta transparencia se resumen las instrucciones para entrenar, es decir, ajustar los parámetros de un modelo SVM a partir de los datos de entrenamiento. Se observan los dos parámetros a ajustar, gamma y c. c. Gamma para la anchura del kernel gaussiano y c. para la regularización o penalización de los errores. Por otro lado, tenemos una función para realizar la predicción para datos de test, datos no vistos, que se realiza de una manera muy sencilla. A continuación mostramos un ejemplo de clasificación de imágenes multiespectrales. En particular, nos centramos en una adquisición del sensor QuickBird donde se etiquetaron nueve clases de cultivos. Además de las cuatro bandas espectrales disponibles, se extrajeron características espaciales de la imagen mediante la aplicación de filtros morfológicos top y bottom hat. Esta información espacial se concatenó con la espectral y por tanto la dimensión del nuevo objeto a clasificar es de 26. La comparativa muestra claramente que las máquinas de vectores soporte resultan más precisas que los otros métodos, en especial para casos con una densidad muestral moderada. Los resultados numéricos solo muestran una de las caras del proceso. Los mapas de clasificación son a menudo la mejor manera de representar los resultados a la hora de detectar errores o sesgos en los clasificadores. En este ejemplo en particular, tanto las máquinas de vector soporte como el KNN detectan correctamente la mayoría de las clases y proporcionan mapas más homogéneos espacialmente. Como hemos visto, los clasificadores automáticos aprenden relaciones entrada-salida, pero debemos imponer algunas restricciones de suavidad para evitar caer en el sobreajuste a los datos vistos de entrenamiento. Esta característica es conocida como la regularización de los clasificadores. La forma más básica de regularización la impone la SVM mediante la separación de máximo margen y los random fores, por ejemplo, combinando modelos muy sencillos. Además, el experimento anterior ha demostrado que la inclusión de información extra, como las características espaciales, suelen mejorar bastante los resultados. La incorporación de conocimiento a priori en los modelos matemáticos se asocia con este concepto de regularización. Ahora bien, existen otras formas de regularización posibles que pasamos a analizar. Una primera forma de inclusión de conocimiento a priori en la SVM es la de codificar en el modelo el sentido o capacidad de invarianza. Básicamente, deseamos modelos que sean robustos ante distorsiones no relevantes. La virtual SVM incorpora invarianzas de forma sencilla. Imaginemos el ejemplo de la figura en el cual tenemos que predecir la clase de pertenencia de la muestra verde dado el conjunto etiquetado binario rojo-azul. Evidentemente, los dos hiperplanos representados son soluciones válidas. Ahora bien, imaginemos que queremos conseguir una SVM que sea invariante a las distorsiones en la dimensión horizontal. La SVM virtual procede en tres simples pasos. El primero es solo constituyente en construir una SVM estándar y retener los vectores soporte obtenidos. A continuación, generamos nuevas muestras sintéticas a partir de los pocos eventualmente vectores soporte obtenidos anteriormente. Estos nuevos vectores soporte virtuales codifican nuestro prior, nuestro conocimiento a priori, y por tanto, en este ejemplo, los generamos de forma que pequeñas distorsiones en el eje horizontal no alteren su clase de pertenencia. Por último, entrenamos una nueva máquina de vectores soporte estándar, con tanto los vectores soporte originales como sus generados virtuales. Este nuevo clasificador será invariante a distorsiones en ese eje horizontal y predice que la muestra de test pertenece, por tanto, a la clase azul. La máquina de vectores soporte virtual se ha mostrado muy eficaz en la segmentación de imágenes de teledetección. En este ejemplo, mostramos la ventaja de clasificar patches en lugar de simples píxeles y al mismo tiempo codificar invarianza a rotación de estos patches u objetos. Una casa será una casa independientemente de su orientación espacial. En este caso, los vectores soporte virtuales se construyen como simples rotaciones de los vectores soporte originales. El acierto total aumenta un 7% respecto a la máquina de vectores soporte estándar. Una segunda forma de mejorar la regularización es la de combinar diferentes informaciones auxiliares, por ejemplo, la información espacial, contextual, temporal o multiangular de la que dispongamos. Aunque ya hemos visto que la concatenación funciona, el clasificador eventualmente trabaja con datos de mayor dimensión y, por tanto, los aciertos disminuyen por el efecto denominado de maldición de la dimensionalidad, del inglés Curse of Dimensionality. Una solución a este problema consiste en diseñar kernels dedicados a cada pieza de la información y combinarlos de forma lineal. La teoría de los kernels de reproducción nos permite sumar, multiplicar y combinar kernels de forma que el resultado es un kernel válido o conocido como kernel de Mercer. Este desarrollo se ha extendido al ámbito multitemporal, multiangular y multisensor, y ha dado origen a toda una familia de kernels multimodales. Un ejemplo sencillo se refiere a la combinación de información espacial y espectral. La máquina de vectores soporte, con solo información espectral, obtiene un 81% de acierto, mientras que las versiones de kernels compuestos más post-procesado de suavizado espacial llegan a cerca del 98% de acierto total. En resumen, en esta parte hemos revisado los conceptos básicos de clasificación, las distintas aproximaciones y cómo los métodos basados en kernel, y en particular la máquina de vectores soporte, resultan muy adecuados para el escenario de la clasificación o segmentación de imágenes de teledetección. También hemos visto cómo se puede incorporar información a priori en las máquinas de vectores soporte, y también cómo combinar información de distintas fuentes, lo que ha dado lugar a todo un subcampo denominado aprendizaje multimodal. En esta tercera parte del tutorial nos centramos en la recuperación o estimación de parámetros y variables biofísicas. El problema se reduce a introducir un modelo matemático que sea capaz de invertir el proceso de transferencia de energía entre la Tierra y la observación satelital. La tarea de recuperación o estimación es un paso esencial en muchos modelos climáticos posteriores y nos proporciona información muy útil sobre el estado de los cultivos, océanos, criosfera y atmósfera. Nuestro objetivo es, por tanto, transformar las medidas del satélite en estimaciones de los parámetros o variables biofísicas. Para ello contamos con datos de entrada, como espectros adquiridos por sensores aerotransportados o en satélite, por radiómetros de campo o a partir de modelos físicos de transferencia radiativa. Nuestras variables a predecir pueden ser diversas, desde la temperatura y humedad del suelo, cobertura vegetal, clorofila oceánica o concentración de ozono atmosférico. El escenario es, por tanto, el del modelado inverso. Este modelado puede realizarse con datos sintéticos o con datos reales. En cualquier caso, se parte de datos de teledetección, remote sensing data, y se pretende llegar a una estimación de las variables de interés mediante un algoritmo de retrieval. A menudo, estos algoritmos incorporan conocimiento a priori y la configuración de observación. Existen tres grandes familias de modelos de inversión. Los estadísticos, que pueden ser paramétricos o no paramétricos. Los modelos de inversión física, que intentan invertir los modelos de transferencia radiativa. Y, por último, los modelos híbridos, que combinan las dos aproximaciones interiores. Revisemos cada una de estas familias a continuación. En lo que hace referencia a las técnicas estadísticas de inversión, encontramos dos principales aproximaciones. Los modelos paramétricos, que asumen un modelo explícito descrito por solo unas pocas relaciones entre bandas espectrales. Y los no paramétricos, que no asumen relaciones entrada-salida ni distribuciones a priori de las observaciones. Y que han adoptado gran cantidad de algoritmos de machine learning, desde árboles de decisión, redes neuronales y, por último, métodos kernel. Un caso paradigmático de modelos paramétricos es el del uso extensivo de índices de vegetación, como el NDVI. El índice se emplea como proxy o variable explicativa del parámetro a estimar. A pesar de su sencillez computacional e interpretabilidad, los modelos paramétricos tienen importantes inconvenientes. Solo explotan unas pocas bandas, son modelos limitados en número de variables a estimar y son modelos de transportabilidad limitada. Un modelo lineal ampliamente empleado es el de la regresión multivariada regularizada. Este método permite explotar todas las bandas conjuntamente. Asigna pesos más relevantes a las más relacionadas linealmente con la variable dependiente a estimar. Es de fácil ajuste y de aplicación. Sin embargo, se trata de un método limitado a relaciones de entrada-salida lineales. La extensión no lineal se puede realizar sencillamente con kernels. En este caso, se reemplazan las muestras X por sus muestras mapeadas en el espacio de Hilbert, los pesos en el dominio original, W, por pesos en el espacio de representación, W sub H, y se resuelve el problema dual empleando el truco kernel, por el cual los productos escalares entre muestras se pueden reemplazar o sustituir por funciones de similitud kernel. Tanto la resolución como su aplicación son sencillas y se han empleado en gran cantidad de aplicaciones en teledetección. Tal vez el mayor problema de las aproximaciones no lineales y no paramétricas es el elevado coste computacional que crece con el número de muestras de forma cuasi-cúbica y la necesidad de conocimiento experto para su ajuste. Sin embargo, estas técnicas han sido rápidamente adoptadas por su flexibilidad, alto de rendimiento y porque algunas de ellas, como los Gaussian Processes, pueden proporcionar intervalos de confianza para las predicciones. En esta transparencia mostramos un ejemplo de aplicación real de métodos paramétricos basados en Vegetation Indices y de no paramétricos basados en Machine Learning. Se trata de datos hiperespectrales adquiridos por el sensor CRIS con 62 bandas espectrales que se emplea para estimar el contenido en clorofila medida in situ. Se observa claramente que los Vegetation Indices obtienen resultados inferiores a 0.8 en coeficiente de correlación de Pearson, mientras las Support Vector Regression y los Gaussian Processes llegan a índices excelentes cercanos al 0.98 en datos no vistos, en datos de test. Una vez entrenados, los modelos se pueden emplear para derivar mapas explícitos de clorofila para la escena en global. En el caso de los Gaussian Processes, además de las estimaciones de clorofila en la izquierda, se proporcionan intervalos de confianza para las estimaciones en el centro, que se pueden umbralizar para enmascarar predicciones no fiables, derecha. En este caso, el centro de la escena obtiene confianzas o intervalos de confianza inferiores al 20%, probablemente debido a tratarse de una zona de suelo desnudo con clorofila tendiente a 0, que no fue muestreada o incluida en la base de datos de entrenamiento. La segunda familia de técnicas de inversión es la basada no en datos empíricos, sino en datos proporcionados por modelos de transferencia radiativa. La inversión de los modelos de transferencia radiativa pretende ser más físicamente plausible, robusta y extrapolable a otras zonas que la inversión estadística. Todo ello está fundamentado en que se trata de modelos con una sólida base física. La inversión se basa en dos pasos básicos. El primero, en el modelo forward o directo, se genera una base de datos de pares, espectro, parámetro generados por un modelo de transferencia radiativa y que incluyen todas las posibles situaciones. En el modelo de inversión, en el modo de inversión, perdón, se intenta invertir la base de datos con técnicas de optimización o de búsqueda en look-up tables. Aunque la idea es consistente y bien fundamentada, existen problemas mínimos locales, representatividad de la base de datos, restricciones no contempladas, modelo de ruido realista, etc. Formalmente, la inversión física se reduce a, dado un espectro, encontrar el espectro más cercano en la base de datos y devolver su correspondiente parámetro. Existen dos aproximaciones básicas. La primera es mediante optimización numérica, que minimiza un determinado criterio de error. Y la segunda, una búsqueda eficiente en look-up tables basadas en vecino más próximo. La inversión física de modelos de transferencia radiativa resulta costosa computacionalmente, complicada, a menudo heurística y muy dependiente de la base de datos empleada. Como ventajas, podemos relatar su generalidad y que también proporcionan incertidumbres asociadas a las predicciones. La tercera familia de métodos, conocida como métodos híbridos, intenta aliviar los problemas anteriores de la inversión física y combina datos generados mediante modelos de transferencia radiativa con técnicas de machine learning para la inversión. Las ventajas son notables en coste computacional y en precisión, y están siendo muy empleadas en la actualidad. La implementación de todos los métodos y familias anteriores es tediosa. Por eso, las hemos incluido en una única toolbox de MATLAB, de forma que se puedan realizar las operaciones de inversión, test, visualización, etcétera, de forma automatizada y con la mínima intervención por parte del usuario. El código es abierto y accesible a través de la página web indicada. ARMO permite correr un gran número de modelos de transferencia radiativa y de simulaciones, representar espectros, validar retrievals y todo ello fácilmente con pocos clics. ARMO, asimismo, incluye herramientas para la inversión paramétrica y no paramétrica, así como física e híbrida. La última versión permite reducir la dimensionalidad del hipercubo, seleccionar bandas y datos más informativos, interpretar rankings de bandas y generar informes. En resumen, en esta tercera parte hemos resumido brevemente el campo de la estimación de parámetros biofísicos. El campo es tal vez el más ambicioso y relevante en teledetección. Hemos visto cómo la combinación de modelos de transferencia radiativa y avanzadas técnicas de machine learning proporcionan los mejores resultados, aunque existen problemas de coste computacional y estabilidad aún por resolver. En el paper indicado se puede encontrar más información del campo. Finalizamos este tutorial con algunas conclusiones y resumen de lo tratado, así como bibliografía de interés y recursos en forma de código y datos. En este tutorial hemos introducido el campo del machine learning para el procesado de datos de teledetección. En concreto nos hemos centrado en los problemas de clasificación de imágenes y el de estimación de parámetros biofísicos. La exposición ha intentado ser ligera y proporcionar referencias y código a los algoritmos más empleados, que permitan al alumno progresar y profundizar en estos campos de manera autónoma. Podemos recomendar las siguientes tres papers como lectura recomendada. Advances in IPE Spectral Image Classification, Multimodal Classification of Remote Sensing Images, a Review and Future Directions, Experimental Sentinel-2 LIA Estimation Using Parametric, Non-Parametric and Physical Ritual Methods and Physical Ritual Methods, a Comparison. Existe una literatura muy vasta y en esta diapositiva representamos los libros más habituales en cualquier curso de máster o doctorado en teledetección. En el grupo ISP de la Universidad de Valencia estamos desarrollando una toolbox en MATLAB para tratar los principales problemas en el procesado de datos de teledetección. Básicamente, clasificación, regresión y extracción de características. Asimismo, en breve se publicará una base de datos con más de 50 imágenes multi- e hiperespectrales etiquetadas y un sistema que evalúa automáticamente la precisión de los resultados enviados por el usuario. Además, recordar que el Technical Committee de Image Analysis in Data Fusion publica anualmente competiciones. Muchas gracias por su atención.